Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de infección por lombriz solitaria. Exactamente. La lombriz solitaria, pues, es un parásito. Recordando, ¿no? Los parásitos son organismos que viven de otros organismos. Parasitan, ¿no? Esos organismos, pues, se llaman huéspedes. Entonces, los parásitos toman nutrientes del huésped, ahí donde están alojados dentro de otro ser, que es lo que hace, pues, la roba sustancias nutritivas. La lombriz solitaria se mete en el cuerpo cuando alguien come o bebe algo que está infectado de gusanos o de huevos, de gusanos o de lombrices. Entonces, va a entrar a nuestro cuerpo cuando el alimento o algo, ¿no? Las manos, una superficie, contenga y, pues, llegue uno a ponerlo en contacto con la boca. Una vez que está adentro, la solitaria, o sea, con su cabeza, tiene ganchitos, digamos, en su cabeza. Entonces, se agarra de la pared interior de los intestinos, se sujeta, se ancla. Entonces, la lombriz solitaria se alimenta de la comida que el huésped está digiriendo, que está consumiendo y utiliza sus nutrientes para crecer. Y sí que crece. Las lombrices solitarias, entonces, están formadas por segmentos, ¿sí? Pequeñas partes que se van añadiendo, partes planas como segmentos, exactamente. Se van agregando, se van agregando. Cada segmento también se reproduce, imagínense. Cada segmento se está reproduciendo y, por lo tanto, está generando miles de huevos, de huevos o huevecillos, como le quiera llamar. Ahora, ¿qué tantos segmentos puede tener una lombriz solitaria? Pues, puede tener más de mil segmentos. La posibilidad de extenderse es bastante grande. Imagínense, puede crecer hasta 10 metros. Y luego, longeva, la lombriz solitaria. Muy longeva. Vive 25 años. Vive mucho, ¿no? Bien, entonces, los segmentos nuevos, a veces pensamos, ¿no? Se le van agregando segmentos. Pensamos que al final, ¿no? No. Los segmentos nuevos crecen a partir de la cabeza de la lombriz solitaria. O sea, se va recorriendo los demás. Va creciendo. Y los segmentos más viejos están, digamos, en la punta. Empuja los segmentos más viejos hacia el final del cuerpo. De ahí, pues, se desprenden. Son los más maduros. Estos segmentos, junto con los huevecillos que contienen, salen del aparato digestivo del huésped, a través de las heces, ¿no? De las deposiciones, del excremento. Y si no se elimina de una manera sanitaria, como sucede en algunas regiones o países en vías de desarrollo, que no hay un drenaje adecuado, no hay un inodoro que se haga cargo de llevarse las heces, pues, se quedan en la tierra o se quedan en el agua. Claro, no es que la persona vaya y obre en el agua. No. En la tierra, ¿no? Y luego de ahí, pues, llueve, pues, se va a los arroyos, a los ríos. Pues, es muy importante no tragar agua cuando uno esté nadando, ¿no? Porque entonces ahí tenemos el problema, ¿no? Ya llegó allá estos segmentos o los huevecillos, que, por cierto, viven bastante en el medio ambiente. Los segmentos del hombre solitario pueden mantenerse vivos meses en el ambiente. Están esperando pacientemente la llegada de un huésped. Y luego en el campo. Bueno, estamos hablando del campo, pero no nomás será en el campo, ¿no? En las ciudades también. Ahí te vamos a explicar. Los animales como las vacas o los cerdos que andan libres, ¿no? También otros animales, ¿no? Pues, todos los animales silvestres también entran en contacto con estos segmentos de la lombriz solitaria con los huevos. Pues, entonces, lo ingieren, ¿no? Puede estar en el pasto que está utilizando para su alimentación. La vaca en el campo, pues, comen verde, pasto, algunas hierbas. El cerdo también es omnívoro. Bueno, no se trata de satanizar estos animales, ¿no? Estamos viendo cómo es el camino que sigue la infección, ¿no? Pueden ser pollos también, ¿no? Otro tipo de animales, ¿no? Bueno, el chiste es que llegan los huevecillos o bien ya el segmento la lombriz se ingieren, ¿no? Llega al huésped. Primero al intestino del animal, pero luego nos comemos el animal o cuando estamos en contacto con sus heces, pues, ya nos infectamos, ¿no? Nos parasitamos. A veces las personas contraen infecciones de la lombriz solitaria, cuando, claro, cuando se come un alimento contaminado, pero también cuando no se prepara correctamente. no se lavan bien las verduras. Quizá no se ha fijado, pero cuando comemos en la calle, digamos unos tacos, ¿no? Que es muy común en la cultura mexicana, ¿no? Quizá no se ha fijado, pero el manojo de cilantro lo pican sin lavarlo y está en el suelo. o en el suelo de la camioneta o del camión que lo transportó o allá donde lo recolectaron, donde lo cosecharon, llega al puesto, al local y no lo ponen en una tina de desinfección ni sus rayos UV ni nada de eso, ni sus infrarrojos, no sé. Hay muchas formas de desinfectar, pero no se hace. Va directo como viene a picar para tener cilantro picado. Es un ejemplo. Con los demás ingresos pasa lo mismo y pues ahí viene ya la solitaria. Ahí viene bien instalada y bueno, pues lo ingerimos, es un ejemplo de cómo ingerimos. También cuando comemos pescado o carne que no están bien cocidos, ya vimos que llega a través del escurrimiento, ¿no? O sea, llueve y el escurrimiento lleva a ríos, ¿no? Arroyos y hay peces o al mar, ¿no? Ahí van viajando, ¿verdad? Los segmentos de la solitaria o los huevecillos. Ya vimos que duran mucho tiempo, Meses. O sea, ni decir que el sol los destruye. No, duran mucho. Entonces, el pez los ingiere no se cocina bien o la carne no se cocina bien. A veces, ¿qué hacemos? Pedimos platillos de carne cruda, ¿no? Ceviches o tiraditos que se les llaman, ¿no? O en la comida japonesa que el pescado pues se come crudo, ¿no? Con rebanaditas, ¿no? En lonjas. Bueno, el problema es ese, ¿no? De que como no está cocido, pues puede llevar el parásito. Bueno, eso se los platico para que tengan cuidado. Siempre, lamentablemente, aunque tenga menos sabor, todo muy bien cocido, muy bien preparado. Bueno, vamos a ver más, ¿no? Porque así están las infecciones, ¿no? Bueno, ¿qué se percibe cuando ya hay infección? Bueno, a veces es asintomática, ¿eh? Pero bueno, cuando, a veces tardan años en detectar. Un síntoma, pues es muy discreto, este animal. Tiene mucho avance de supervivencia, ¿no? De 25 años, imagínense. Y a veces, pues, debe de entenderse que esos 25 años de vida los pasa sobre un mismo huésped. Bueno, cuando ya está muy grande, ahora sí que el animal, la persona siente náuseas, tiene diarrea constante, dolor abdominal, tiene pérdida de apetito o de peso, ¿sí? Consume todo, en especial las vitaminas, ¿sí? Si está, está de pensarse esto, ¿eh? Bien, cuando se sufre de una infección por lombriz solitaria, ¿qué se puede sentir también? como que una sección de la lombriz sale del ano, porque es verdad, es tan largo que llega a salir del ano cuando hay infección. También es posible que se vean segmentos de lombriz solitaria en la materia fecal, y es que son como listones los segmentos, entonces, cuando se desprenden, pues es así como se propaga, ¿no? Pues se llegan a ver en las heces este tipo de listones. Hay tipos, ¿eh? Quizás esto sea bueno aclararlo bastante bien. A una se le denomina lombriz solitaria el pescado, ¿no? Esa es la que estamos platicando. Va a producir anemia. Decíamos que también absorbe las vitaminas, ya no le llegan al huésped, ya no nos llega a nosotros. Ataja esta lombriz. Va a atajar las vitaminas y se las va a consumir. Absorbe la vitamina B12. Fíjense, la B12 es la que participa en la formación de los glóbulos rojos. Por eso hay anemia, ¿no? Por eso nos sentimos cansados, con dificultad para respirar. Hay otros síntomas más, vamos a ir relatándonos. Bueno, hay otro tipo de lombriz solitaria. La lombriz solitaria del cerdo, más conocida, ¿no? Puede incubar la larva en el intestino. Bueno, estas larvas se desplazan por las paredes del intestino y entran en el torrente sanguíneo del huésped. huésped. La larva entra al intestino y al torrente sanguíneo del huésped. Y desde ahí, pues, viaja, ¿no? A través del fluido sanguíneo a diferentes partes del cuerpo. Se desplaza nada, ¿no? Puede llegar a los músculos, los ojos, también, también el cerebro. Ahí forma quistes. ¿Sí? Se enquista, o sea, se mete dentro de una cápsula. Por eso es cuando a veces se toca que está en algún músculo, pues, se siente la protuberancia, ¿no? Lo endurecido está dentro. A esta enfermedad se le conoce ¿cómo? Sercosis, ¿no? Entonces, tiene a veces la persona, pues, este tipo de quiste, pero es de qué? De la lombriz solitaria. Los síntomas, cuando ya tenemos este tipo de solitaria, que es la lombriz solitaria del cerdo. Bultos debajo de la piel, les decía yo, porque se enquista, ¿no? Se encapsula. Puede haber convulsiones cuando los quistes se encuentran en el cerebro. Si pueden llegar allá, porque entró en forma de larva, se va para allá arriba. Problemas de vista, cuando el quiste puede entrar en los ojos. Latidos del corazón anormales, cuando los quistes se encuentran, pues, ahí, en el corazón. Puede haber debilidad o dificultad para caminar. Cuando los quistes se encuentran en la columna, pues, afectan la locomoción. la persona, la persona, pues, va a tener este tipo de afectación. Entonces, la ingestión de cerdo contaminado es la que puede producir una infección de la lombriz solitaria en los intestinos. Claro, no necesariamente va a generar una cisticercosis, ¿no? Para contraer la cisticercosis, la persona tendría que tragarse los huevecillos de la lombriz solitaria del cerdo y estos huevecillos no se encuentran en la carne, se encuentran en la materia fecal y alrededor del ano. ¿Sí? Entonces, la cisticercosis ocurre como consecuencia de la ingesta de alimentos contaminados con materia fecal. Puede tratarse de cualquier tipo de alimento. Es más, pues, se encuentran superficies también que tocó la persona que está infectada y no se lavó las manos. en los picaportes de las puertas. ¿Sí? De donde se abre la puerta. O bien en los pasamanos. Uno se va agarrando en el transporte o los pasamanos de las escaleras de los pasillos. Uno, pues, para ir más seguro, pues, va agarrándose, pero pasan miles de manos por ahí y alguna de esas manos pudiera tener, ¿no? huevecillos por no haberse lavado las manos, no tener la higiene correcta y ya todos los que pasaron, pues, ya, como son miles, pues, ya se contaminaron, ya se infectaron de huevecillos. De ahí uno, pues, sin querer se toca la boca o cuando come ya no se lavó las manos. por eso es muy importante lavárselas, ¿no? A saber lo que hay en las superficies de los picapuertes de la puerta. De las manijas también se les llaman, manijas de las puertas. De las mismas puertas cuando uno las empuja también. Bueno, hay que tener cuidado. Vamos a tener un tratamiento adecuado el día de hoy para atender este tipo de afección, para la infección por lombriz solitaria o si ya se está padeciendo de este parásito, ya uno es huésped de este parásito, pues, vamos a destruirlo, ¿no? Vamos a eliminarlo, vamos a librarnos de él. Y si no, pues, de todas maneras, este tratamiento, pues, es para cualquier tipo de parásito intestinal y es también para fortalecer las mucosas intestinales. Eso es muy importante. acabar con la diarrea alcohólica, la náusea, el síntoma de vómito, que son los avisos que da. Se nota cuando tiene uno solitario porque hay un deseo intenso de comer sal y ya con esto pues está uno afectando también la presión arterial, ¿no? Bueno, todo esto hay que tomarlo en consideración. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos viendo, ¿verdad? de la lombriz solitaria. También se le llama tenia. Bueno, la infección es causada, ocasionada por el consumo de alimentos o de agua, ¿no? Con huevecillos o larvas de la tenia. Si ingerimos ciertos huevos de la tenia, estos pueden desplazarse fuera de los intestinos y formar quistes larvales en los tejidos y es una infección invasiva, ¿no? Si ingerimos larvas de tenia, estas se convierten en tenias adultas en los intestinos, ya es la infección. Una tenia adulta tiene cabeza, que es de donde se engancha, ¿no? Tiene como ganchitos. Tiene cuello y la cadena de segmentos, que son los que se van desprendiendo, ¿no? Entonces, cuando tenemos una infección por tenia intestinal o por solitaria, ¿sí? La cabeza de la tenia se adhiere a la pared intestinal. Bueno, se sabe que incluso hay solitarias que pueden o han vivido hasta 30 años en una sola persona. Puede haber una, pero también puede haber más, ¿no? Puede tener una persona, digamos, dos, tenias adultas o más y eso ya es una infección invasiva. Entonces, tenemos que analizar los síntomas para ver qué está pasando, ¿no? si la infección está provocando ya problemas. Los síntomas van a depender del tipo de tenia que tengamos, también, donde esté ubicada, ¿no? A lo largo del tracto digestivo o bien si está ya en forma de quiste. Según el lugar donde la larva migró. Pero veamos la intestinal, ¿no? Signos y síntomas. Náusea, ¿verdad? Ese asco, esa repugnancia. Hay debilidad por la persona, se siente débil porque ya vimos que se roban las vitaminas. Perdemos el apetito. Hay dolor abdominal, hay diarrea, hay mareos. Mencionamos que un síntoma, digamos, atípico es que nos da por comer mucha sal. Nos hace la tenia que comamos mucha sal. hay adelgazamiento, hay absorción inadecuada de los nutrientes, por lo menos nos está atajando y quitando nutrientes y con ellos que llega a medir hasta 10 metros, imagínense todo lo que consume. nos duele la cabeza, nos duele la cabeza, ¿no? Hay reacciones alérgicas a la larva, a veces tenemos reacciones alérgicas a la larva, o sea, la tenia, la solitaria, y ya le echamos la culpa que al polen de las flores, que al cambio de temperatura, que al polvo, bueno, también puede ser, pero también aquí hay que tomar en cuenta de que con la larva, con esta lombriz solitaria, también hay reacciones alérgicas, incluso puede haber convulsiones, no se puede convulsionar y puede ser la consecuencia de esto. Entonces, pues hay que tener cuidado con la ingestión de huevecillos. Si bebemos agua, o bebemos alimentos contaminados con heces, claro, de una persona o de un animal también puede ser, pues estamos ingiriendo huevecillos microscópicos, o sea, no los vamos a ver. Por ejemplo, un perro infectado con tenia, pues pasará a los huevecillos de la tenia a sus heces, ¿no? Y de ahí al suelo y luego, ¿qué pasa? Al tocar, al pisar, al acostarnos en el pastito, decimos, ¿no? Extendemos las manos y ya tocamos los huevecillos y ya, ya nos infectamos. Puede ser que haya otro tipo de infección, tenemos que tener mucho cuidado, factores de riesgo si es importante estarlos mencionado, tenemos que tener buena higiene, hay que evitar, pues, que uno, pues, se olvide por la prisa, ¿no? De lavarse las manos. Bueno, está con nosotros asinué y vamos a pedirle que nos platique acerca de un recurso que nos permita librarnos de la solitaria, pero que además, ya la tenemos, ¿verdad? Que nos recuperemos de la anemia, nos fortalezcamos, o sea, no solamente es quitar, ¿verdad? Ya lo quité. Ahora, los estragos que produjo, hay que recuperar la afectación, ¿no? Si ya le dio anemia a la persona, está debilitada, está nerviosa, está agitada, por lo mismo, ¿no? De que uno pierde nutrientes, los órganos ya no funcionan a plenitud, ya con desgano, con falta de fortaleza, hay que fortalecer el cuerpo, por eso hay que hacer las combinaciones de plantas, no nomás es para expulsar la lombriz, no, no, si ya tuvimos muchos años, imagínense ahora que hay que tonificar todo el cuerpo para que nuevamente nos sintamos con fortaleza, con fuerza, fresquecitos, con ánimos de trabajar. Bueno, adelante, si no te escuchamos, bienvenido. Te agradezco la invitación, Rodrigo, y bien lo mencionas, no solamente es eliminar ese parásito, porque también ese parásito que nos estuvo robando nutrientes deja en el cuerpo, pues sí, una falta de musculatura, baja calidad en la sangre, demasiadas toxinas corriendo por el torrente sanguíneo, y todo eso hay que recuperarlo, hay que tonificar. Y bueno, aquí en la herbolaria, que es un mundo muy interesante y asombroso, tenemos bien sabido que una sola planta puede tener usos para diferentes padecimientos o enfermedades. en ocasiones, diferentes partes de la planta tienen diferentes usos. El nogal de castilla es un ejemplo muy claro. Podemos utilizar las hojas, la cáscara dura de la nuez, o el pericarpio, mejor conocido como cáscara negra. Las hojas son bien conocidas para atender, por ejemplo, al sistema inmune, la cáscara dura para afianzar los dientes, cicatrizar, y la cáscara negra para combatir problemas precisamente ocasionados por bacterias, por parásitos, sobre todo por amibas, es decir, la cáscara negra de la nuez de castilla es la que podemos utilizar de manera eficiente para limpiar nuestro tubo digestivo. Puede ser de parásitos, pero también puede ser de bacterias, porque las bacterias, por ejemplo, que nos ocasionan diarreas, que nos ocasionan vómitos, también están robando nutrientes a nuestro cuerpo, están impidiendo que los asimilemos de manera correcta. Entonces, hablemos de la cáscara negra de la nuez de castilla. Esa persona que ha sufrido una parasitosis, pues generalmente tiene anemia por efecto de los parásitos, pero también personas, por ejemplo, que tienen problemas de anorexia, la persona no se alimenta de manera correcta, o la persona que presenta hemorragias, la observamos con frecuencia en la mujer, hemorragias uterinas, a causa de miomas o desequilibrio hormonal. La menstruación es muy abundante, dura bastantes días, se acompaña con dolor e incomodidad, la sangre comienza a perder calidad, nutrientes, y lo refleja mucho con un cansancio, mucha debilidad y sueño, pero también un sabor a metal en la boca, náusea, mareo, el cabello se cae por manojos, así nos lo refieren, las uñas se rompen, se observan acanaladas, frágiles, tenemos que utilizar una planta que sea hemostática, una planta que sea antiparasitaria, nutritiva al mismo tiempo, esa planta es la cáscara negra de la nuez de castilla, nutritiva por excelencia, nos aporta muchas vitaminas y minerales, principalmente el ácido fólico y el hierro, elementos necesarios para atender problemas de anemia, entonces, no solamente elimina el parásito, sino que coadyuva en la recuperación del paciente, la nutrición de la sangre aporta incluso aminoácidos para la construcción de tejidos, la persona recupera masa muscular, se ve inmediatamente, ya no se ve escuálida, la persona muy delgada, muy demacrada, comienza a cobrar ese rubor en la piel, los músculos comienzan a tonificarse, tener más fuerza, tener más energía, además de ser utilizada la cáscara negra para desintoxicar el cuerpo, mucha toxina que dejan los parásitos, ¿verdad? Entonces, la sangre, el hígado, hay que desintoxicarlo, cuando no comemos bien, cuando no tomamos suficiente agua, las toxinas se acumulan, es decir, no es necesario que usted tenga parásitos, el cuerpo está ya muy intoxicado, por ejemplo, también por bacterias o por toxinas que inundan a nuestro cuerpo cuando somos fumadores, cuando se toma mucho alcohol, cuando se toma mucha química, ¿verdad? Alimentos procesados o pseudoalimentos, bueno, no se diga, hay que desintoxicar el cuerpo, incluso si usted se nota en este cuadro donde se ve pues ya que el cabello se está cayendo mucho, la piel muy reseca, la persona se nota ojerosa, sin ánimo, muy desganada, esa persona puede tomar cáscara negra de nuez de castilla para tonificar, aportar nutrición, porque incluso la memoria falla cuando uno no tiene suficientes nutrientes, ¿verdad? Los huesos, las articulaciones comienzan a verse más rígidas, la persona no puede bajar o subir escaleras por falta de minerales, la articulación comienza a ponerse muy rígida y la persona parece robot al caminar, le hacen falta nutrientes, la persona que no tiene buena concentración, buena memoria, agilidad mental, esa persona también debe de buscar una planta nutritiva, niños en desarrollo, imagínese que un niño está desarrollando, está creciendo, pero con un parásito que le está robando los nutrientes, ¿qué pasa con ese desarrollo? Se detiene, se frena, los niños entonces ya no desarrollan, quedan con poca estatura, poca masa muscular, poca energía, poco rendimiento en la escuela, la persona, el adolescente, el adulto mayor que comienza a trabajar, pues ya no, ya no tiene ese mismo rendimiento en el trabajo, se cansa demasiado, ya no lo disfruta, bueno, hay que darle nutrición y aquí aprovechamos, vamos a desparasitar, vamos a desintoxicar la sangre, vamos a, si hay alguna hemorragia, alguna úlcera interna, por ejemplo, el sistema digestivo, también vamos a cicatrizar, vamos a desinflamar y todo esto lo vamos a hacer con cáscara de nuez negra, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Nada más que le recordamos que si usted requiere alguna fórmula, claro, la elaboramos con gusto. Necesitamos entonces para hacer esto más ágil que nos proporcione un correo electrónico donde vamos a enviar la fórmula para luego, luego enviársela y le llegue pronto y usted empiece su tratamiento también rápido. Y luego, nuestra fórmula, la que elaboramos en el transcurso del programa llamada fórmula generada o fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí la encuentre disponible e incluso, si gusta, puede enviarle a alguien que no tenga a un cercano a un familiar o bien puede adquirir la fórmula para usted o para los suyos directamente en la tienda en línea. Usted accesa a la página y de ahí le lleva de la mano hasta que usted tenga hecha su adquisición de su fórmula si así lo desea, no hay compromiso. Bueno, la página para que usted la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx nuevamente www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Le recordamos que también puede comunicarse a través de las redes sociales a través de Twitter sería con arroba la voz que un bajo del ángel o también puede ser que usted desee comunicarse a través de Facebook bueno, ahí sería con el ángel de tu salud México. Bien, continuamos vamos a dar los números telefónicos de nuestros patrocinadores Centro de Asesoría Volaria en Puente de Alvarado bueno, ahora se llama la avenida México Tenochtitlan antes era Puente de Alvarado Bien, dirección Avenida México Tenochtitlan número 42 segundo piso despacho 204 color de Tabacalera justo a un costado del Museo de San Carlos a dos o tres calles del metro de Hidalgo a metro Revolución anotamos el teléfono para más informes 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 esto es en la avenida México Tenochtitlan ahora línea de ayuda herbolaria es un teléfono para que usted se comunique y pues solicite sus fórmulas o bien solicite el producto directamente a su domicilio o para reponer ¿verdad? su fórmula directamente a este teléfono anote el número es el siguiente 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 tienda autorizada de reciente apertura está está en calle soledad cerca de la iglesia de la soledad y el metro que queda cerca metro candelaria le doy la dirección calle soledad número 81 letra D colonia merced centro entre la avenida anillo de circunvalación y calle limón a media cuadra de la iglesia de la soledad le doy el teléfono 55 91 35 92 93 55 91 35 92 93 está abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde allí en soledad en Tlalnepantla centro de asesoría herbolaria en Tlalnepantla único centro de asesoría herbolaria en Tlalnepantla en calle Zaguatá número 224 primer piso en Tlalnepantla a media cuadra de Mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Urrea teléfono 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 en Cuautitlán de Romero Rubio Estado de México la dirección de Latina de España Escobedo número 209 Colonial Huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán vamos a notar el teléfono para más informes 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 en Cuautitlán de Romero Rubio bien vamos a elaborar nuestra fórmula ¿verdad? bueno si es para atender una infección por lombriz solitaria ya para eliminarla ¿no? aniquilarla si es uno o varias te importa pero no no se trata solamente de eso sino tonificar nuevamente el organismo porque queda bastante pues agotado ¿no? le falta tono le falta vitalidad al cuerpo bueno puede haber cuando está presente la lombriz solitaria náuseas diarrea dolor abdominal se pierde el apetito también se pierde peso la persona se marea tiene un deseo intenso de comer sal absorción inadecuada de los nutrientes de los alimentos la consecuencia ¿no? sentirse débil también a veces se percibe la sensación de que una sección del gusano sale del ano puede ser hay cansancio hay bultos debajo de la piel o sea abultamientos cuando se inquista la solitaria puede haber convulsiones o quistes en el cerebro eso puede ocasionar también los quistes problemas de la vista cuando los quistes están en los ojos latidos del corazón anormales cuando los quistes están ¿dónde? en el corazón eso puede suceder también hay dificultad para caminar porque uno se siente muy débil entonces por eso es que se siente como que no se avanza y luego pues también si hay quistes en la columna pues sí más dificultad para caminar problemas de locomoción por quistes en la columna ¿de qué? de lombriz solitaria ¿no? del cerdo bueno entonces ahora vamos a elaborar la fórmula utilizamos lo siguiente nogal de castilla hierba mora muicle palo de muerto raíz del manso damiana de san luis nuevamente nogal de castilla hierba mora muicle palo de muerto palo de muerto raíz del manso damiana de san luis mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor vamos a tomar vamos a tomar vamos a tomar antes de cada alimento ahora cápsulas frángula con treonina aceite de semilla de calabaza con aliina aspartato con complejo B sábila y olivo nuevamente menciono frángula con treonina aceite de semilla de calabaza con aliina aspartato con complejo B sábila y olivo de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el suplemento adicional que coadyuva con la fórmula o bien se puede tomar solo para sistema inmune y claro en este caso para que el sistema digestivo no tenga pues parásitos o bacterias o sea un germen o algún algún gusano intestinal que esté despejado quita fuerza ¿no? si nos falta vitalidad cuando esto sucede de que estamos parasitados o infectados bueno la clave para esta no es el elixir que contiene orégano jengibre hierbabuena y romero tiene esos ingredientes orégano jengibre hierbabuena y romero y su clave es 1826 no se lo olvide 1826 se toma un vasito dosificador del elixir al levantarse y otro más antes de acostarse dos veces al día uno a levantarse otro antes de acostarse diariamente bueno ya está la fórmula completa vamos al corte regresamos continuamos vamos a hacer fórmulas cervales para las personas que nos están llamando ya vía telefónica pues vamos a atender sus llamadas iniciamos buenos días con quien hablo con anselma gómez lópez anselma gómez lópez adelante te escucho si estoy enferma del corazón lo tengo agrandado si son más de los pulmones si porque vendía leña hace muchos años si estoy enferma de un riñón si hace como un mes medio covid si dolor de huesos dolor de huesos también si que más si falta de fuerzas no tengo fuerzas en todo el cuerpo los pies seguido me caigo si que más tengo mucha calor en los pies hágale cuenta que lo tengo el talón de los pies como si yo estuviera en el fogón de la lumbre si mucho calor no puedo dormir que más tengo una hernia en el abajo del ombligo abajo del ombligo umbilical si es que me apegaron de hace hace más de 40 años si no me lo hicieron bien yo creo no sé que nada más puede ser otra cosa pero si adelante que más que edad tienes 80 años doctor 80 cuánto pesas pesó 40 y 42 kilos 42 bueno me dijiste que estabas enferma de los riñones pero que tienen tus riñones no te dijeron no no me dijeron no me dijeron ya tiene mucho que estoy ya ya no veo doctores ya siempre hablo con usted con sus medicinas que Dios lo bendiga que gentile te agradezco mucho bueno te hago tu fórmula que amable eres que bueno que las plantas te han dado la solución y van a seguirte la dente vamos haciendo la fórmula para esta ocasión entonces utilizamos raíz de betabel arándano azul vamos a tener que fortalecer aquí entonces alfalfa bastarda hojas temazagua también hoja santa otra más alcarabea si quedó muy bien muy apropiada a ver sería betabel raíz arándano azul alfalfa bastarda hojas temazagua hoja santa alcarabea mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora sí cápsulas de aceite de linaza naranja y omega tres viene junto utilizamos hongo linci utilizamos vamos a ver espirulina en este caso eso sí queda bien necesitamos también rosa mosqueta bien voy a mencionar de nuevo aceites de linaza naranja y omega tres esa es una cápsula hongo linci espirulina rosa mosqueta bueno esas cápsulas son una de cada uno y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte que estés bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días buenos días adriana adriana si adelante te escucho mire este tengo 70 años si y peso 62 kilos si este tengo presión alta presión alta y por la noche mis pies están muy calientes me los tengo que destapar y es caliente si que vas y este mi estómago se me inflama mucho donde va cayendo la comida se me inflama mucho como un globo se me inflama y cuando voy a orinar este mi orina es como puro jabón tiene como mucha espuma mucha espuma si y por la noche me da este mucha ansiedad muchos nervios insomnio no puedo dormir si y siento mucho cansancio así cuando subo unas escaleras si mucho cansancio tengo este mucha fatiga si mucha fatiga si si que otra cosa pues sería nada más eso doctor nada más eso bueno si vamos a fortalecerte también porque te falta pues recuperarte bien entonces para ti la fórmula sería cúrcuma la voy haciendo utilizo chaga también diente de león ginseng indio vamos a utilizar también cardosanto fresno ortiga delgada si fue lo siguiente cúrcuma chaga diente de león ginseng indio cardosanto fresno ortiga delgada mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a suplementar vamos a utilizar exactamente cápsulas son las siguientes lactobacilos acidófilos goji violeta de castilla prolina con coral menciono otra vez lactobacilos acidófilos goji violeta de castilla prolina con coral de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias también al maestro sinue muchas gracias maestro como siempre es un placer rodrigo me despido con un proverbio etíope cuando las arañas tejen juntas pueden atar a un león hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación que se nos vayamos